Ventilete es una gran palabra, se presta a rimas además. Yendo de vacaciones abrí el ventilete porque tenía mucho calor en el auto. Sacrifico la rima a cambio de que YouTube no me ponga restricciones de edad. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centenials. Hoy vamos a ver otras 10 cosas de los 80 y los 90 que no existen más. Sería como el capítulo 2 del video que salió hace más o menos un mes. Si no lo viste cuando termines, miratelo, es este que está acá. De hecho, muchas de las cosas que vamos a ver acá vienen de los comentarios de ese video. Porque cuando yo digo, comenten que si juntamos muchas hacemos una parte 2, es real. Ya tengo mucha más efectividad en cumplir mis promesas que el promedio de la clase política. Ergo, me podría candidatear. No me votaría ni mi vieja, ni yo me votaría, pero me podría candidatear. Bueno, como les decía, vamos a ver estas 10 cosas. Quedan excluidas para no repetirnos muchas cosas que ya han salido en otros videos. Que si te sumás recién al canal, tenés para ver. Teléfonos fijos que no hay uno, sino dos videos. Consolas de videojuegos que está la Atari y el Family. Golosinas que tenemos 3 videos más uno del naranjú y mielcitas. Máquinas de escribir. Guías de calle. Cámaras con rollo. Internet y compus viejunas que hay 1, 2, 3, 4, 5 videos. Celulares que hay 2 videos. Y un montón de cosas más, no vamos a estar todo el video contando. Te voy a dejar los links de todo esto en la descripción. Y si no, mandate por la lista de reproducción, perdón, centenials. Que con este van 83 videos, 83. ¿Qué hacemos cuando lleguemos a los 100? Vayamos pensando. Bueno, arranquemos que se hace tarde. Voy a empezar, como hice en el video anterior, con cosas de autos. Porque salieron varias y porque además me copó cómo quedó. Y voy a arrancar con el ventilete. El ventilete del auto, no sé si se llamaba igual en tu país para los que no estén en Argentina. Si se llamaba distinto me comentás abajo, no Pablo, yo vivo en tal país y se llamaba tal cosa. El ventilete era una ventanita pequeña, generalmente con forma medio triangular. Que estaba en las ventanas delanteras de los autos. Algunos creo recordar que también lo tenía en la trasera, pero era medio como la excepción, no la norma. Y que servía para meter aire fresco al auto cuando ibas andando. Y sí, el de meter aire fresco era el objetivo principal. Ahora, después el ventilete tenía otros usos. Uno típico era cuando se te quedaba la llave adentro del auto. Situación que después empezó a dejar de pasar con los autos más modernos. Para los centennials que vean este video y dicen ¿Cómo corno se te puede quedar la llave adentro del auto? ¿Cómo te la podés olvidar? Explico. Vos ahora cerrás el auto desde un botón que suele tener la misma llave. Entonces para cerrar el auto necesitas tener la llave en la mano, no se te queda adentro. Apretás un botón, se te cierran todas las puertas, se te cierra el baúl y ya está. Y además si no sacás la llave, cuando abrís la puerta del conductor, muchos autos tienen una especie de alarma que te avisa que te está dejando la llave puesta. Bueno, antes esa alarma no estaba y el cierre centralizado tampoco. Las puertas las tenías que cerrar una por una. Las puertas de atrás era fácil, vos le bajabas la traba que sobresalía de la puerta, cerrabas la puerta y listo, quedaba cerrada. Pero las de adelante no, porque si vos las trababas y después cerrabas la puerta, la traba saltaba. Estaba hecho así para que no la cerrase por error. La forma de cerrarla de adelante era vos cerrabas la puerta y después la tenías que cerrar con la cerradura con la llave. O si no, otra opción era trabarla desde adentro, pero cuando la puerta estuviera ya cerrada. Pasa que vos estabas del lado de afuera. Por todo esto es que muchas veces el que iba manejando se bajaban todos e iban manoteando distintas partes del auto, bajando trabas entre todas las puertas y después cerraba la de adelante. Ahora bien, para no usar la cerradura, lo que muchos hacían eran, si tenían que igual cerrar la de atrás, cerraban primero la de adelante y después cuando iban a cerrar la de atrás, le bajaban la traba a la de atrás y metían un poco más la mano y le bajaban la traba a la de adelante. Ya cerrada. Entonces después vos cerrabas la de atrás y ahí quedaba todo trabado. Ahí era cuando si te habías olvidado la llave adentro sonaba. Y ahí es donde el ventilete podía ser la salvación. Porque capaz de pedo te lo habías dejado abierto y si no te lo habías dejado abierto y no podías abrir nada del auto, aunque sea un poquito de una ventana como para meter un alambre y tratar de enganchar la llave para sacarle y después abrir la puerta o algo, el ventilete era lo más barato que podías romper. Entonces rompías el ventilete, metías la mano así medio del costado y abrías la puerta. El ventilete ahora en su función de ventana por la que entra aire desapareció. Aunque muchos autos siguen teniendo una pequeña ventana triangular adelante que ya no se abre, pero que los ladrones suelen aprovechar para romper en algunos modelos tipo el Peugeot 308, porque desde ahí pueden apretar un botón que abre el baúl y se roban la rueda de auxilio. Siguiendo con los autos, otra cosa que desapareció es la antena retráctil y más particularmente la eléctrica. La antena de los autos para la radio fue cambiando a lo largo del tiempo. Unos autos llegaron a tenerla en el parabrisas mismo. Si vos haces mucho zoom en esta imagen vas a ver que hay como unas liñitas ahí en el medio. Esa es la antena. Cuestión que en un momento los autos venían con una antena retráctil grandota. Esto tiene una explicación de por qué el tamaño grande de la antena y es que el tamaño ideal de tu antena debería ser el de la longitud de la onda de radio que estás escuchando. Entonces, por ejemplo, si querés escuchar Aspen 102.3 tiro la radio que me parece más apropiada para un perdón centenial deberías tener una antena según este conversor online de 2,93 metros lo cual obviamente es ridículo, no vas a ir con una antena de 3 metros en el auto. Entonces, los autos generalmente venían con una fracción de esa medida. Normalmente un cuarto o más o menos. Que más o menos, si es una fracción exacta, funca más o menos igual. Y entonces, para no estar con ese coso todo el tiempo estirado los autos venían con una antena que se podía sacar y guardar. Y era un indicador de un estatus social alto si tu antena se podía sacar y guardar en forma eléctrica automática con un motorcito que tenía, que era como ¡Wow! Otra cosa más que cambió es la ausencia. Sí, como en el video anterior voy a contar la ausencia de una ausencia como una presencia y lo voy a contar como un ítem. La ausencia de apoyacabezas. ¿Qué apoyacabezas? Ni apoyacabezas. A donde vamos no necesitamos apoyacabezas. En los 80 y en los 90 no había apoyacabezas. La obligatoriedad de la apoyacabezas salió más o menos al mismo tiempo que la del cinturón de seguridad que mencionamos en el video anterior. Pero antes de eso, nada de apoyacabezas. Si te las ponías con el auto, las cervicales se te movían de un lado para el otro como los muñecos esos de aire que habían tenido también su furor más o menos para la misma época. Así que nada, los millennials vimos con algo de horror y espanto cómo agujereaban nuestros asientos delanteros de los autos para ponerle esos apoyacabezas que eran obviamente muy útiles y muy necesarios. Pero bueno, vimos cómo llegaron. Y hablando de choques, otra cosa que solían tener los autos y ya no tienen más son paragolpes de metal que desaparecieron completamente. Entiendo que capaz te reforzaba mucho tu auto pero hacías pelota un montón de otras cosas. Ejemplo, una persona si la chocabas. Ejemplo, otro auto salvo que tuviera paragolpes de metal también. Pero también posiblemente hayan desaparecido porque hace que tu auto sea bastante más barato de construir. Hace que sea más liviano y entonces que consuma menos combustible. Que sea más aerodinámico. En forma subjetiva también que sea un poco más estético y demás. Bueno, hasta acá vamos 5. Estamos en la mitad del video. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Venimos mal? Déjame en los comentarios si te acordás de alguna otra que vos creas que puede llegar a estar piola. Y si juntamos un montón, la mandamos para la parte 3. Pablo promete, Pablo cumple. Si tenés otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, pasate que tengo de todas y sigamos con el video que es lo que nos interesa. No que yo chiveé mis redes sociales. Y última cosa de los autos que voy a mencionar es el cebador. El cebador era un chaboncito que se te ponía en el asiento del acompañante y mientras vos manejabas te cebaba mate. No, mentira. Lo dije re serio igual, ¿eh? Como que me creían. El cebador era como una palanquita que vos tirabas y que hacía que entre más combustible al motor. No entiendo mucho de mecánica así que la definición que acabo de tirar es como muy a lo bestia. Tómenla con pinzas. Pero es más o menos así. Yo lo que recuerdo es que mi viejo en invierno cuando hacía mucho frío le daba la palanquita del cebador porque si no el auto no arrancaba. Y me acuerdo también que a veces si te pasabas con el cebador se ahogaba. Así que era como una cosa artesanal el cebador. Como que le tenías que tener el timing. No entiendo bien cómo es que funciona el coso. Yo me imagino que debe ser lo mismo que tomar un vaso de agua, ¿no? Como si tenés sed y no tomás agua no arranca. Y si te tomás todo el agua así como de vos te ahogás. Bueno, no sé. Debe ser una cosa parecida. Qué definición de mierda que acabo de tirar para un canal que... Bueno, pero es la definición que tengo. Cuestión que ahora los autos modernos ya no tienen eso. Y eso es lo que nos importa. Ahora ya dejamos el rubro autos aparte y vamos con una cosa que desapareció parcialmente. Pero se va a entender por qué lo incluyo en este ranking. Que son los postigos. Los postigos son esas especies como de puertas de madera. A veces de metal también. Que se ponían del lado de afuera de las ventanas. Entonces vos podías cerrar el postigo y dejar la ventana abierta. O podías dejar la ventana cerrada y el postigo abierto. Dependiendo de si vos querías que te entrara fresco o no. Luz o no. Aire o no. Y demás. Algunos de estos postigos eran todos sólidos. Eran como dos tablones. Pero los que más me gustaban a mí. Son esos postigos que tenían como un montón de tablitas. Una al lado de la otra. Así medio como en diagonal. Eran muy lindos. Los que cerraban bien eran muy útiles también para el ahorro energético. Conservabas más el calor y el frío y demás. Muchos además tenían como una palanquita. Que te abría como cinco o seis de esas rendijitas. Por si vos querías mirar para afuera. Pero sin tener que abrir todo el postigo. ¿Y por qué digo que desaparecieron parcialmente? Porque siguen existiendo. Pero se ven cada vez menos en construcciones nuevas. Salvo que sea una casa así medio estilo rural. O si es una casa de alguien que se la hizo a su propio gusto. Y le gustan los postigos. Entonces se le metió postigos. Como que se siguen fabricando. Pero en los edificios nuevos por ejemplo. Olvídate de que haya postigos. De todas maneras en la gran gran mayoría de los edificios nuevos. Olvídate no solo de los postigos. Olvídate de todo. Olvídate de las paredes de ladrillos inclusive. En el video anterior también hubo mucho comentario de los radio relojes. Muchas anécdotas de gente durmiéndose. De escuchando La Venganza será terrible de Dolina. Y un montón de cosas más. Algo que yo hacía también. De despertarse con la radio. Lo cual es verdad. Y capaz lo que se perdió es un poco la costumbre. Pero los radio relojes se siguen fabricando. Siguen existiendo. Hay muchos. Ahora hay con bluetooth inclusive. Hay un montón. Si buscas en internet comprar radio relojes. Sigue habiendo una boche y una boche de variedades. Pero los que casi no existen más son los relojes cucú. O sea, a ver. Siguen existiendo. Pero prácticamente no se fabrican más. O al menos no con el sistema de engranajes. El reloj cucú clásico. Con las dos cosas esas y la cadenita que vos subías de un lado. Bajaba del otro y el cucú que salía ahí. Cucú, cucú. Encontré una publicación en Mercado Libre. De un usuario que los fabrica y los vende a unos 34 mil pesos argentinos. Que son más o menos unos 170 dólares. Pero son a batería. Son a pilas. Igual me parecen un buen reemplazo. Pero incluso en la publicación dice como los de antes. Lo cual te da una idea de que no hay más. Así que bueno. Los relojes cucú. Cosa que han desaparecido. No sé los relojes a péndulos si se siguen fabricando o no. No, intuyo que ya no tampoco. Pero bueno, no estoy completamente seguro. Lo que sí es casi seguro es que tanto los relojes cucú como los relojes a péndulos. Ya la gente cada vez los usa menos en las casas. Porque suenan todo el tiempo. ¿Se acuerdan que los relojes a péndulos sonaban cada hora? Y por la cantidad de horas te daban las campanadas. Sonaban 12 campanadas. Y nos acostumbrábamos. Dormíamos con ese sonido. Ya estabas acostumbrado. Que bang, bang. No te molestaba. Vamos ahora con una que yo entiendo que los chicos de ahora ya no usan. Creo que no. Por suerte que no. Que es la gomera. También conocida en otros lugares. Como resortera, tirachinas, onda o de mil formas más. Que los pibes la usaban como juguete. Pero básicamente era un arma. Es un arma para tirar proyectiles. Pequeños, pero no deja de ser un arma. La que es con dos palitos y la goma en el medio. Eso es claramente un arma. Declarada. Que los pibes hace muchos años la usaban para tirarla de las palomas. Lo cual a mí me parece un horror. Es un montón. Me parece pésimo. Pero yo no llegué a usar esa. La gomera que yo llegué a usar era también un arma. La que usábamos nosotros. Pero era un arma no declarada. Era un arma disfrazada en una mezcla de artesanía con juguete. Que era un rulero al que se le ponía en la punta un globo. Y con ese globo, como era elástico, disparabas cosas. En general lo que disparábamos eran los venenitos. Los venenitos es el fruto del árbol del paraíso. Del Melia Acedarach. Que son como unas bolitas amarillas. Que después se ponen medio marroncitas cuando se van secando. Que son muy tóxicas. No te las comas. Por eso es que se llaman venenitos. Porque medio que te envenenan. Y bueno, con eso jugábamos con la gomera esa. Lo agarrabas de una mano y pa, le tirabas del otro. No le tirábamos a las palomas. Sino que nos tirábamos entre nosotros mismos. Lo cual no lo hace para nada menos bestia. Es igual que bestia de lo anterior. Igual. Y vamos a cerrar con dos cosas de las computadoras. Esto espero que no esté repetido en otro video. Creo que no. La primera es el filtro antibrillo. Que le poníamos a las computadoras en los 90 principios del 2000. Que era una placa de vidrio. A veces de un colorcito medio polarizado. Que iba adelante del monitor. Del monitor de tubo, por supuesto. Que supuestamente preservaba tus ojos del brillo del monitor. Algo que yo no sé si estaba testeado. O si la que vos comprabas era buena. O era simplemente un vidrio de color. Bueno. Cuestión que nosotros confiábamos en eso y se lo poníamos. Había varios modelos. El más común de los modelos era uno que era un rectángulo directamente. Que era el vidrio con un bordecito de plástico. Del cual salían dos tiritas. Que en la punta tenían unos ganchitos. Y esos ganchitos iban en dos de los agujeritos que tenía el monitor de tubo para la ventilación. Enganchabas ahí y te quedaba adelante. También algunos de estos filtros, digamos, de monitores venían con una especie como de bloqueo de ángulo. O sea, lo que hacía es que si alguien estaba mirando el monitor como de costado. Como que se lo veía todo borroso y no dejaba que lo viera bien. Como que no se podía ver nada de lo que estaba en el monitor. Era como para preservar tu privacidad. Y por supuesto, ni bien salieron los monitores LCD. Agarramos todos esos filtros y los reboleamos a la re mierda. De un día para el otro desaparecieron. Y cerramos este video con un producto infame. Que ha desatado guerras en las casas por su uso. Al menos en la casa de marida cuando le pregunté si había desatado la guerra. Que son las fundas para las computadoras. Porque si Centenials, nosotros le poníamos una funda a la computadora. Cuando la dejábamos de usar para protegerla del polvo. O de andar a saber que la queríamos proteger. Supongo que del polvo, sí. Eran fundas que se las ponías al apagarla y se las sacabas al prenderla. Que obviamente si la compu estaba prendida 16 horas por día en tu casa. Le entraba mucho más polvo en todo ese tiempo que a la noche. Y además tampoco es que la funda fuera hermética. Pero bueno, algún tipo de protección le brindaba. Eso es real. O sea, si le habías puesto la funda y justo se te volcaba un café arriba de la computadora. La salvaba. La funda no se le ponía solamente al gabinete, a la CPU. Sino que también se le ponía otra al monitor y otra al teclado. No sé por qué el mouse no tenía funda. Y esa era tu utopía. Era como tipo siempre le voy a poner la funda. La realidad es que al mes. La paja que te daba poner la funda, sacar la funda, poner la funda, sacar la funda. Ya ni se la ponía. Y esto además generaba las discusiones acaloradas en las distintas casas. Entre los defensores de la funda y los detractores de la funda. Por si había que ponérsela o no y vos usaste la computadora, no le pusiste la funda. La funda la tengo que poner siempre yo. Vos no cuidás las cosas, etcétera, 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 etcétera. Por suerte la funda de las computadoras, primero que nada, con las notebooks no se usan. Por ahí le tenés un sobrecito aparte o algo. Pero que es como otra movida. Y para las computadoras de escritorio, medio que desapareció. Que yo pensaba que habían desaparecido del todo. Pero para mi estupefacción encontré en internet algunas publicaciones de fundas. Así que evidentemente hay gente que se las sigue poniendo. Capaz resirven y yo no lo sé. Y viví en la ignorancia y debo haber parecido un idiota. Y así se va esta segunda parte de cosas de los 80 y de los 90. Y algunas de un poquito más atrás, un poco también. Que ya no existen más o que casi no existen más. Espero que les haya gustado. Pásenle el video a alguna persona que le puede llegar a copar esto. Si te acordás de alguna otra que falte y que no esté en el primer video. Dejále en los comentarios que si juntamos un montón hacemos una parte de tres dentro de un mes o dos meses. Como siempre les digo, si no con un like o un comentario ya me están ayudando una bocha. Este video yo lo estoy grabando en mayo y si lo ves dentro de un año no va a tener sentido. Pero si lo estás viendo medio ya. Durante todo junio y parte de julio voy a estar haciendo una bocha de funciones en distintas partes del país. Y voy a ir a Chile también a hacer mi show. Y después voy a estar en Barcelona y en Madrid en julio. La data de todas las funciones va a quedar en el primer comentario fijado acá abajo. Y si lo estás viendo dentro de mucho y querés saber cuándo es la próxima función. Que esto ya no va a tener sentido. Entrás en pablo.molinari.com y ahí siempre van a estar todas las fechas que tenga ahora. O en un futuro mientras haga stand-up. Espero que sea mucho tiempo. Gracias por haberme acompañado este ratito. Mirate alguno de los dos videos que vienen al final si tenés un rato más. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Chao. Cucu, cucu, cucu. Chau.